Hasta el otro día, yeah, yeah, yeah Ella se arrebata, bata, 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 boom, boom Yo tengo la llave pa' que abra las patas De ese moño ya ella enrola, rola, 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 boom, boom Siempre creepy, le hace daño la pangola Guayeteo a lo full bellaqueo Cuando te veo, yeah Hay que empezar el fuma fumeteo Yeah, yeah Darteo, saciar tus deseos Y cuando se me alten, ella me pide Que la jale por el pelo y que también le dé Y cuando suena el dembow, que ni respire Que se quede pegadita hasta el amanecer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Más pégate rápido, más rápido, más rápido Cuando suena el dembow, ella prende otro blow Oh, 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 oh Con la noche encendí, ay, ay, ay Bailo hasta el otro día, ay, 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 ay Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera Go real, ma de I, Medellín, eh, que los dulces que tengas que pedir, eh Te seguí, me cambié de carril, eh, María, aún no sé si lo vení, for real Ma de I, Medellín, eh, que los dulces que tengas que pedir, eh Te seguí, me cambié de carril, eh, María, aún no sé si lo vení, for real Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí como vela, y te apago cuando quieras Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera Go real, ma de I, Medellín, eh, que los dulces que tengas que pedir, eh Te seguí, me cambié de carril, eh, María, aún no sé si lo vení, for real Go real, ma de I, Medellín, eh, que los dulces que tengas que pedir, eh Todas las miras y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita, le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás LA, quiero acamparle en tu montaña de calle Que el librote es a los 16, ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia, como dice Celia Cruz con la bamba colora Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada y se le marca el camel toe a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda, te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a hablar caro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que, no sé chica, yo acá pensando, mmm, porque no mejor ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estar troqueando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita, le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y testita, nalga y testita Tú jugabas bolígola, tú eras atleta, porque tienes la gondola de mulo y la de chico Cabrón, que yo aquí con una nota, bailando tremendo bizcocho Ven, suéltate conmigo, mamá, que yo me voy a soltar, ven Y yo sé que estoy a loco, mamá, ven dame lo que quiero, mamá Yo tengo todo lo que un hombre necesita, no te confundo si me ves calladita Por fuera sana, por dentro diablita, chiquita con las pompis paradita Apaga los celulares, aquí no quiero fotos Pa' que, pa' que este perreo se quede entre nosotros Y dime, si te bota presión, perreame, sin condición Y dime, si te bota presión, perreame, te quedé como rebota Cómo lo mueve esa muchachita, metiéndole el dembow es que se bota Y yo posteo aquí con esta nota, la mire y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita, no me duele decirte que I, I'm so done with you R-R-R-I-P to the bullshit Brush it up like cool, raise them up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel me R-R-I-P to the bullshit Brush it up like cool, raise them up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel, that you feel, that you feel me R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto, no te haga la loca, aviso de tsunami, te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la voz, Zumba, me ine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, Zumba, mami tienes el power, bailando tu flow, una beca más que un brauzer, sigue, con ese paso, te queda el caso, muévelo, tírala, dale un latirazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo quieres, suave, Tú pediste más, no abre más, dímelo, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, La, 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 la You feel like, ooh, la, 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 yeah, no Sapphire moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise Her body fit right in my hands, la, la, la You feel like, ooh, la, 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 yeah Yeah, I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la 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 It's true la la Just know this ain't no race With the stamina you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja downtown, ooh la 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 Wind up my way so they know that I don't play If you win the win then you stand in my way Bola, hi, bola, hi, bola, bola Bola, hi, bola, hi, bola, hi Fiesta de barrio gastando la suela Como se baila en la favela Real nunca telenovela Verrar y juguetes que vuelan Siempre caliente nunca frío Como carnavales de río Diamantes dan escalofríos Arroba J Balvin dale click al bio Ave María, pasta de calor Tienes agua fría Soy tu tío de tu vocería Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría Deme a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Pa' allá de un tono que yo bajaría De noche me llama Que me quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Chenda por Adalén de noche De recuerdo That's what she said Income the team and call them chicks It's for kids and we don't play game Trade in Baby girl Tiny funny track You know what me saying Balls in can't let them again Zúcaro Maccaradí que fue Ya me tiene pantalapa ¡Suscríbete al canal! 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 Que de mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que juntarte a ti OP on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Lee Dame más cartolina, me quita la beso día Dame más cartolina, me quita la beso día Dame más cartolina Pa' ti yo soy de los mejores, los mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los cantores Esto va para cantar estos colores Para los mayores, para los mayores Para las que son las zorras que los casadores Para las mujeres que no apagan su control Te lo digo algo pendiente Tú me vas a bajar y lo sabes Conmigo ella se pierde No le dame cuentas a nadie Un parecho de extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Rivo ni Sunai Cine estilista, Luzco Fly La Rosalía me dice que Luzco Vai No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Yo te espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi Oasis y la paz no me la tumba Hakuna Matata como Timoney Pumba Voy pa' leyenda así que dale Zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm all the night Toda la noche rompemos Oh, yeah A los dos días volvemos Oh, yeah Una mamita No se quita No se quita Hacerlo salvaje Es una dicta Masoquista Ella quita y es que da el senso Mi gata pasa una tremenda buquete Le meto su plete, le guarde billete Le gusta caerra, se pone loquista Porque yo soy el que más rico le mete Rosalmente sube mi calo, sobra el piquete Ella es la neta, le gusta el trap El perreo por detrás, sube la puerta y entrega Su novio por el crack, qué, qué Mi gorda, qué, qué Tú sabes qué Ella es una mamacita No se quita de hacerle salvaje Es una adicta La soquita, bellaquita La dicción al sexo la tiene loquita Loco contigo Yo trato y trato Pero, baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa pa pam pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita Mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la avena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato y trato Pero, baby, no te olvido Siguete moviendo Siguete moviendo Siguete moviendo Como si congelamos Este momento Siguete moviendo Entonces Siguete moviendo Siguete moviendo Yo sé que estoy por dentro Siente lo que siento Siguete moviendo Yeah, yo no cambio mi nena Con ella dos fluye el natural Como una pi bien criminal Yo vine normal Y ella me sacó el animal Si me dejas yo te puedo llevarle Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Baby, te llevo a donde quieras Todo lo hacemos a tu manera De Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Baby, te llevo a donde quieras Hey, todo lo hacemos a tu manera Todo tiene ocio Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el set No tiene lo suyo, baby, quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no la ves de eso Y yo le llego que Ya sé la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la 512 Me la como entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce I go and go and you stay out in my way Bella G, Bella Fiesta de barrio gastando la suela Como se baila en la favela Real nunca telenovela Carrara y juguetes que huelan Siempre caliente nunca frío Como carnavales de rio Diamante dan까지 A over Maria, paste calor,üt tienes agua fría Soy testigo de tu vosoría Lo malo de ti es que no eres mía Ref thats como cervezo fría Dios me va a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Pallaron tono que yo bajaría Bolaji bolaji bolaj bola 김� bl aba reg bal re bal b bal j s ¡Gracias! 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 ¡Gracias!